Hola hola, chicos, como han estado mis amiguitos productores y no tan productores, bienvenidos a este nuevo video para ustedes gente. Este videito, me lo venían solicitando hace 2000 años, y como siempre me gusta escuchar y atender sus pedidos berries, hoy van a aprender a potenciar un kickcito a su máximo esplendor, tanto para un fiesterito, como para cualquier otra versión de remix, esto les servirá chicos, una vez dicho lo anterior, abriré la batata productora. Antes que nada chicos, les quiero presentar dos plugins que me han hecho posible lograr esto, Trashient Processor, y el famocito Soft Lighter, ahorita les mostraré una basecita de RKT, que utilizaremos el día de hoy como ejemplo, para potenciar su kick. Como pueden escuchar chicos, a ese kick le falta una banda de potencia, pues manos a la obra. Trashient Processor es un complemento de procesamiento dinámico, el proceso transitorio permite amplificar o suprimir frecuencias de un sonido limitado o no, vamos a mandar nuestro kick a la mixer, y de ahí le cargaremos un transient procesor. Luego le cargaremos un ecualizador, para aumentar, quitar o disminuir frecuencias en nuestro kick, también y muy importante perris, dejar el kick en mono, de la siguiente manera. Ahora procederemos abriendo el ecualizador y vamos a ir limpiando las frecuencias del mismo. Pueden ir reproduciendo el kick con la teclita espacio, a medida que vayamos ecualizando, presten atención chicos. ¡Gracias! Una vez que ya hayamos ecualizado todo chicos, nos dirigiremos a nuestro transient procesor, de ahí yo se que muchos de ustedes se preguntarán para que sirven todos estos controlcitos, por ejemplo el de ataque, o el de relays, o porque no también el de ganancia, pues se los explicaré chicos. El ataque nos permitirá controlar el sonido de entrada para así darle más o menos fuerza de entrada al mismo, le daré un poquito más de pegada al kick. El relays, es la perrilla que nos ayudará a controlar el cuerpo del golpe después del sonido de entrada. ¡Ahí está bien! Y la ganancia, es la indicada para controlar el volumen general de los controles anteriormente mencionados. La dejaré por ahí, también sirve para aplicarle un poquito de distorsión, con el drive. Este pulsador es el que nos ayudará a activar y desactivar el plugin en tiempo real. Y por último, tanto el ataque como el relays, tienen tres tipos de presets, desde los más agudos, hasta los más prolongados, iré probando a continuación, mientras reproduzco el sonido chicos. Estos indicadores gráficos, nos muestran en tiempo real, el volumen de entrada, y el de salida de dicho kick. Por otra parte, la perilla de balance controlará los canales, izquierdo y derecho del sonido, a esta perillita, no se las recomendaría tocar chicos, ya que el kick está en mono. Bueno gente, yo creo que esto quedó más que claro para que sirve, pero, recuerden probar muy bien los parámetros del plugin, y no quedarse con lo primero que le pongan dentro del plugin, recuerden que al tener muchos controles, el sonido out irá variando en torno vayamos modificando parámetros, como el relays y el ataque. Ahorita lo que procedemos a hacer chicos, abriremos el soft cliper, para comprimir el kick, porque el transient procesor, a la vez de asignar potencia al sonido que estemos usando, también lo satura un poquito en determinado caso chicos, para evitar la saturación usaremos el soft cliper perrís, observen. Por último, lo que hago es ajustar el volumen, en el caso del RKT, lo dejo en menos 6, o, menos 3 decibeles de potencia. Ahorita escuchemos el kick sin los plugins que les hemos aplicado. Ahora con los efectitos. La diferencia de potencia y pegada es muy notoria a perrís, recuerden evitar la saturación utilizando soft cliper, o algún otro compresor o limitador, ya que eso va a definir la pegada de nuestro temita gente. Espero les haya sido útil el videito del día de hoy, y si es así te agradecería un montón si me regalas tu pulgarcito arriba perri, así como si también eres nuevo por aquí. Te invito a que te suscribas, desuscribas, y actives la campanilla. Estaré subiendo contenido muy variado sobre producción musical. Un abrazo fuerte gente, nos vemos en un nuevo videito perri. ¡Suscríbete!